¡Suscríbete! Este es Martínez. Martínez que se abre hueco. Martínez con fuerza para atrás. No es bueno. Rebotea Martínez. Este es Edokpalle. Edokpalle de 3. No. Rebotea José Antonio López. Pero los árbitros dicen que no. Este es Martínez. Martínez busca Martínez de 3. No es bueno. Le pitan la falta. 28-29 en el marcador. Viene Pape. Pape con José Antonio López de 3. No es bueno. José Antonio López. Este es Pape Sec. Dani García Laya. Dani con José Antonio López de 3. No. Con suspense no entró. Ramos con José Antonio López. Presionado por 2. Se quedaba solito Pape. Que se descuelga en línea de tiro. Libres y para adentro Pape. Santi busca y encuentra a José Antonio López. Le bloquea a Pape Sec. Sigue José Antonio López de 3. No es buena. Agua para él. Se la cede a Dani García Laya. De nuevo con Santi. Santi con Pape. Pape que pierde la pelota. No pitan la falta. Van a ser dos puntitas fáciles para el San Pablo Burgos. Aguanta Pape. Aguanta también Chome López de 2. No. Muy forzado. Pape rebotea el San Pablo Burgos. Viene Corbalán. Sigue Corbalán. Le rebañó bien la pelota. José Antonio López. No pitan la falta. Damos con José Antonio López. Amaga perfectamente. Se lo traga el amago Martínez. José Antonio López con Pape Sec. En línea de 3. Se la juega de 3. Pape dentro. José Antonio López con Pape Sec. En línea de 3. Se la juega 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 de 3. Se la jue Votando para que el tiempo no corra. La recoge Doctpagli. Doctpagli con fuerza. Cambia de ritmo. Salta. Y para adentro. Para adentro. Dani García Alaya. Rápido ataque del San Pablo Burgos. Este es Infante. Doctpagli de tres. No. Rebotea. José Antonio López. Y le saca. José Antonio López. Con el primero. Segundo. José Antonio López. Y para adentro. Están errando. Están fallando. Veinticuatro segundos. Una posesión ahora queda de partido. Y esa posesión la va a tener al principio el logro básquet. Y es. Here's in Highlights, Lowlights video. The footage is focused on various aspects happened in the game. Are these positive, negative, or characteristic of the player? Usually the length of the video is around 20 to 40% of the total playing time. Get a video like this. Go on FocusStatsDB.com in the video editing section. Insert the name of the player. Choose the type of the video and the number of games to edit. Leave your contacts to get all the materials.